Después de 23 años, ahí empezamos en 1998 a hacer esta, digamos, típica tradición de pagar el campano y agradeciendo el esfuerzo que hacen los marineros y pescadores por traernos este primer bonito a la lonja vamos a donar todo el pescado, son unos casi 400 kilos, a dos entidades sociales asturianas que son los más necesitados en estos momentos. Bueno, nos llena de esperanza en saber que sobre todo en esta situación tan difícil que ya llevamos tiempo viviendo bueno, pues es posible salir todos juntos de ella. Quiero reiterar en mi nombre y de todo el equipo pues la atención, el trato y la buena labor que hacéis durante todo este tiempo. Nada, bueno Armando ya sabe usted que esto si no es de todos, si no es una unión de todos sería imposible hacerlo porque nosotros al fin y al cabo, bueno, gestionamos, cocinamos, tenemos la atención directa pero bueno, es cosa de todos. Nosotros estaremos siempre que haga falta por mediación de la fundación y ayudando en lo que se pueda. Pues nada, aquí saben dónde tienen su casa también, encantados y hay que celebrar esos 25 años dentro de poco recibiendo el bonito.